Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Reto 4 elementos versus Hexatlón All Star. ¿Cuál es el mejor reality de la televisión? Las comparaciones son odiosas, pero necesarias. Desde hace décadas TV Azteca y Televisa han estado en todo tipo de competencias. Quien tiene a los mejores famosos, quien tiene las mejores telenovelas o quien cuenta con los mejores narradores. En esta ocasión la contienda gira en torno al reality estelar de cada empresa. Hexatlón All Star o Reto 4 elementos, ¿cuál será mejor? Ambos programas mantienen viva la añeja rivalidad entre las dos cadenas de televisión. Uno puede presumir longevidad y el otro innovación. Lo cierto es que cada uno tiene sus ventajas. Hexatlón All Star o Reto 4 elementos, aquí te diremos de una vez por todas cuál es el mejor reality de la actualidad y por qué. Pero antes debes conocer sus diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entre Hexatlón All Star y Reto 4 elementos? Esta es la octava temporada del programa. La franquicia llegó a México de la mano de TV Azteca en 2017 y desde entonces no se ha detenido. En esta edición se juntaron a los mejores atletas que han pisado las pistas del programa para definir al mejor. Ya se había llevado a cabo un formato similar, pero decidieron repetirlo en 2023. Hexatlón All Star es un concurso de pruebas atléticas y de puntería en el cual los concursantes tienen que llevar a su equipo, rojo o azul, a lo más alto a través de los puntos que hacen cada que ganan una ronda de cierto circuito. Para definir a los eliminados los conjuntos juegan la supervivencia. Quien pierda deberá mandar a un integrante al duelo de eliminación y son los fans quienes eligen quién irá. Se transmite de lunes a viernes a través de la señal de Azteca 1 en punto de las 8.30 de la noche y los domingos a las 8.00 pm, tiempo del centro de México. Su conductor es Antonio Rosique. Reto 4 elementos? Reto 4 elementos lanzó su cuarta temporada en 2023. Este programa, si bien es un juego atlético, está más allegado a la supervivencia. Aquí hay cuatro conjuntos en lugar de dos. Son los elementos, agua, aire, tierra y fuego, y cuando tienen eliminaciones las hacen de dos en dos. Las pruebas de Reto 4 elementos, además de ser atléticas, ponen a prueba circunstancias mentales o hasta miedos, lo cual lo vuelve una competencia diferente en comparación con su similar. Además, tienen diferentes dinámicas como el sacrificio a un espacio en el que los concursantes votan por quien irá al desuesadero, la antesala de la eliminación. Se transmite únicamente de lunes a viernes en punto de las 8.00 de la noche a través de la señal de Canal 5 y su conductora es Montserrat Álvaro. Es mejor Reto 4 elementos o Hexatlón All-Star. Ahora sí, la respuesta que estábamos esperando, ¿cuál es el mejor reality de la televisión? Hexatlón All-Star o Reto 4 elementos. Hexatlón es más visto y tiene mayor historia, además revolucionó la forma en la que se entienden los realities en México, sin embargo, hoy por hoy parece estar en las últimas. Ya han agotado el formato, no hay nada nuevo, además, las leyendas no están demostrando lo que prometieron ser. Parece un programa de nostalgia y no uno que apasiona por su competitividad. En cambio, Reto 4 elementos ha sabido hacer cambios oportunos. Su contenido luce más innovador, no tan desgastado. Hay pruebas nuevas que desafían a los concursantes desde otros sitios, y no solo desde su velocidad o su puntería. Hoy por hoy resulta más interesante saber qué elemento es el más fuerte a que si Mati Álvarez volverá a ganar la competencia. Al final del día eres tú quien decide cuál es el mejor reality de la televisión, si Hexatlón All-Star o Reto 4 elementos. Pero en nuestra página de Facebook estarás al tanto de toda la información de cada uno.